El Parador de Alcañiz ha celebrado su 50 aniversario con un multitudinario acto en el que la cultura alcañizana ha estado muy presente gracias al sonido de los tambores y las jotas. El establecimiento llega al medio siglo de vida en plena forma. Es el noveno parador mejor valorado de los 96 que integran la red pública. Creo que es un motivo de orgullo mirar a los próximos 50 años con la mejor perspectiva porque el parador goza de una salud excelente, de un reconocimiento social excelente y además nada más que hace falta ver el número de invitados que tenemos hoy para ver que efectivamente el alcañizano quiere mucho al parador. El parador es uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. Está situado en el castillo Calatravo que tuvo que ser restaurado con una inversión de 10 millones de pesetas antes de su inauguración como parador en 1968. Creo que recientemente también recibió esa cuarta estrella. Eso muestra la calidad del servicio que se está dando en estas instalaciones unido a ese patrimonio artístico y monumental del que pueden disfrutar no solo los visitantes del parador sino cualquier visitante que venga a nuestra ciudad. Por lo tanto un emblema de la ciudad de Alcañiz. Paradores estamos muy contentos de tener una empresa que ha recuperado sitios como este, un castillo Calatravo tan bonito que ayuda de alguna manera no solamente a recuperar el patrimonio histórico de los ayuntamientos de España sino que dinamiza económicamente la zona. El parador puede presumir de buenos números. Tiene una ocupación media anual de más del 75% y cerró 2017 con un incremento de habitaciones ocupadas del 8% y del 17% en el restaurante. Los ingresos por explotación fueron de un 13% más que el año anterior. ¡Cantillo Calatravo! 50 años de ilusión ¡Cantillo Calatravo!